Es una izquierda potente de Orlando Romero que lo sintió. Sin embargo se nota agresivo también Martini en el salto. Hemos visto una especie buena la combinación en la parte media del cuerpo por parte del campeón del mundo. Cuando falta un minuto, doce segundos para terminar la acción de este primer asalto. Ahí estuvo la respuesta no tan efectiva por parte del peruano. Bonito el intercambio de golpes. Una pelea de dame que me estoy dando desde el primer asalto. Buena la combinación y estremecieron a Mancini en este primer asalto. Los ataques son alternos. Por unos momentos inicia el ataque Romero por otro Mancini. Y yo creo que después de haber transcurrido este primer asalto conectaron bien ahí a Romero. Sin embargo él conecta bien con la izquierda dos veces en la parte media del cuerpo. Yo creo que después de transcurrir este primer asalto los norteamericanos se van a dar cuenta de que Orlando Romero no es la bomba que habían mencionado en los periódicos. No es el paquete que habían mencionado en los periódicos. Ha dado una buena demostración en este primer asalto y vamos a ver y le decíamos la mejor de la suerte al peruano. Nuevamente lo cruzó potente. Y estamos notando un detalle que los golpes de Romero en la cara están entreventiendo a Mancini. Sin embargo Mancini es un gran boxeador cuando faltan en casos segundos para terminar la acción de este primer asalto. Muy bien con Rampo Romero.